¿Cree usted que hay servicios secretos detrás del intento de asesinato de Sino Vidal Cuadras? Creo, no sé, sin ningún género de dudas, que hay una persona que gestionaba los pagos con el sicario, con al menos uno de ellos, que es el que apretó el gatillo, que recibía fondos del gobierno de Venezuela desde hace al menos tres años. De ahí que afirmemos públicamente que el nexo entre el que intentó asesinar a Vidal Cuadras y el gobierno venezolano existe, como mínimo a nivel económico. Y yo entiendo que si a nivel económico existe, a nivel intelectual también. Pero eso es que lo determinan las autoridades y el CNI. ¿Y eso es por motivos de revancha económica que ha hecho el señor Vidal Cuadras o por motivos políticos? ¿Qué, digamos, entre comillas, afecta directamente al gobierno de la nación? Pues esa respuesta se explica muy bien con el nombre de la persona que, en teoría, hizo esos pagos en una hospedería de Madrid el día antes de que este hombre puso el gatillo. Y ese hombre tiene nombre, apellido, rostro y reside en España. Reside en España, pero no es español. Reside en España, pero no voy a decir si es español o no, porque me han pedido expresamente que no lo diga.